Quiero compadres Que salga el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es torear Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 hoy vuelves demonios y amor y hoy nomas chiquita por tu culpa no borracho si te perdonan pa' quién si te maldigo quedaron mejor entonces siguen felices y a mi que me lleve el diablo y a mi que me lleve el diablo y ahí estamos chacando se llama fuego de relencia la agrupación pues no riéndose por allá que me lleve el diablo y a Spinaler y a mi que me lleve el diablo y yo que a mi quel tipo dicho que va a no vamos a morir ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aquí no te va a pagar! ¡Llega el apus! ¡Aquí no te va a pagar! ¡No te va a pagar! ¡Pintón Concentre! Fue una caída impresionante... Muchachos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!